... Último bloque de nuestro espacio que se llama 40D Argentina en Democracia en donde tratamos de poner en debate los temas que se han hablado a lo largo de estos 40 años, las deudas de esta democracia que supimos conseguir y hoy queríamos hablar sobre estos vaivenes que ha tenido la política de drogas en la Argentina con fallos, con avances, con retrocesos y la perspectiva que todavía sigue rigiendo con respecto a ese tema. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la semana que viene con más contenidos. Chao, gracias por estar ahí.